Era una chica más bonita de este barrio Me gusta y nadie se compara a su belleza Era la gracia y la sonrisa, flor de labios Pero en sus ojos se refleja la tristeza El mar cariño te dejó profunda pena Su Jesús es un corazón que se palpita Tú mereces ser feliz porque eres buena Y te diré lo que tu vida necesita Una casita a orilla del mar De alcombras y arena Donde la noche pueda de amor hablar con la luna llena Atardecer completa de sol En playas traviesas En ese azul que marca el suce candor de tu gran belleza Era una chica más bonita de este barrio Me gusta y nadie se compara a su belleza Era la gracia y la sonrisa, flor de labios Pero en sus ojos se refleja la tristeza El mar cariño te dejó profunda pena Si Jesús es un corazón que se palpita Pero tú mereces ser feliz porque eres buena Y te diré lo que tu vida necesita Una casita a orilla del mar De alcombras y arena Donde la noche pueda de amor hablar con la luna llena Atardecer completa de sol En playas traviesas En ese azul que marca el suce candor de tu gran belleza Y gózala con amor Pero con amor costeño ¡Gracias! 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 Un amor costeño Un amor costeño Un amor costeño Que le dé ilusión a tu alma De un amor sincero Un amor costeño Un amor costeño Un amor costeño Que te quiera tanto mi nena Como yo te quiero Un amor costeño